Un viaje sin final podría ser el nombre de la novela que vive la familia de Ronald Galván Frías, un hombre de 30 años de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 7 de enero, luego que saliera alrededor de las 11 de la mañana de la vereda Cayumba en la finca Palmira del municipio de Puerto Wilches. Él el domingo a las 11 de la mañana, él dijo que venía para acá para Barranca y entonces mi esposo, él le dijo que me trajera un dinero y él dijo yo voy a, me voy en el primer bus que salga, ya sea para Wilches o ya sea para acá, para los lados del 15, ¿sí? Y esta es la fecha y él me llamó, me dijo ya llegó Ronald, le dije no Ronald no ha llegado, al otro día volví y me llamó ya llegó Ronald, le dije no Ronald no ha llegado, dijo qué pasaría y ahí esperamos, esperamos y esta es la fecha y no aparece. Un metro con 65 de altura, cara fileña, ojos cafés claros, un tatuaje en el brazo derecho en forma de indio, son algunas de las características que dio a conocer la familia de esta persona que se dirigía a realizar una visita a la ciudad de Barranca Bermeja. Nosotros fuimos allá a Fluvial San Pablo y en Fluvial San Pablo nos dieron una planilla, nos dijeron de que él estaba planillado, pero más no sabemos si se embarcó o no se embarcó, tocaría hablar con el chalupero para que el chalupero nos diga si él venía ahí en la chalupa, porque ahí venían dos personas, venía una, no sé si será joven o de edad, una persona que se llama Kelly Ortega y él, están planillados. La Fiscalía General de la Nación ya está en conocimiento de esta desaparición y sus familiares están atentos a cualquier información al respecto de esta persona.